Hola, soy Margarita Zavala, soy de México, soy abogada, política, he estado en la política desde los 16 años, he podido ser legisladora, acompañé a Felipe Calderón, mi esposo, como presidente de México, he sido y soy la primera candidata independiente a la presidencia de la República, fundamos México Libre junto con cientos de miles de ciudadanos y estoy convencida a que las mujeres somos la fuerza que podemos hacer mirar adelante a nuestros pueblos. Esto a mí un gusto invitarlos a este noveno congreso católico de vida pública de la Universidad Pontificia de Puerto Rico, se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de abril, yo estaré el 22 de abril con la ponencia las mujeres y la política, porque las mujeres ya estamos y nos necesitan en todas partes. Ahí nos vemos, gracias. Gracias.